Son incapaces de sentir mi dolor, no pueden Así que les doy mi alegría, Maca Baby Zombies caminando hacia mi campo semántico Desaplico hipnosis con cada dosis de mis cánticos Rápido, escupo sound, bombing clásicos Mis ritmos son auténticos, les devuelven los pálbitos Zombies caminando hacia mi campo semántico Desaplico hipnosis con cada dosis de mis cánticos Rápido, escupo sound, bombing clásicos Mis ritmos son auténticos, les devuelven los pálbitos Si querés odiarme, vos estás perdido No sé por qué mierda que metés conmigo Voy a hacer que termines escondido Porque el joder me vas a terminar jodido Pero qué, por qué, cómo qué, claro qué Vas a reaccionar como un hater Y a mí qué, no me hace falta un revólver Pa' poder revolver tu mente No sé si me entendés, pero voy por la mía Me la busco por mí, por mi gente La poesía más que las habilidías No es habitud de insultar por detrás Y después abrazar de frente Hoy, con mi gente yo estoy Clicapimplando el sistema Matándolos estoy ¿Quién puede frenar? Al motherfucking hustle Nadie la hace como Plintín la hace Soy un Jedi, bitch Tengo mi espada al láser Soy un Jedi, bitch Tengo mi espada al láser Si el nombre de mi grupo no te complace No me imagino lo que hoy hace Cody rap tírala, clásica, rímala, finala Tira de un modo muy bueno cuando la combina con una palabra que va muy jodida Yo estoy con mi nigga Santiago Sabe muy bien que no paro en lo que hago Sigo motherfucker, elevado, matarlo a cualquiera Que venga, queden pararme en cualquier estado Zombies caminando hacia mi campo semántico Les aplico hipnosis con cada dosis de mis cánticos Rápido Escupo sound, bombi clásico Mis ritmos son auténticos Les devuelven los pálpitos Zombies caminando hacia mi campo semántico Les aplico hipnosis en cada dosis de mis cánticos Rápido Escupo Sound, bombi clásico Mis ritmos son auténticos Les devuelven los pálpitos No hacen lo que piensan, no dicen lo que hacen Un pensamiento está fuera de su alcance No impedirán que avance La crimp hace que tu bitch dance Esto es así como un estasis Te dejan trance, no tienen chance de escaparse Van a preguntarse por qué Jodimos con esto Tipo que mi equipo se expande Pregúntale a los pibes que están detrás de la corticera de los Andes Mis frases superan el océano Atlántico pacificoso era de esperarse Titiritean Yo sigo sin titilar y creando ideas Gaté mis rimas, no gan Más de mil técnicas nuevas Enseñarles esto no sé si deba Es que su capacidad mental no se eleva Ellos están escuchando Ricky Martin Y yo pintando como Martin Kinkela Quien quiera Asesino a sus sentinelas Prendo cien velas Solo veo calaveras Fuego de primera Acá se escribe la mierda real Digan lo que quieran Mi mundial es mi bandera Esas putas están ahí Haciéndose los fieras Green Team deja diez pies Bajo tierra a cualquiera Con obra maestra El rap es cosa nuestra nena Asesino MC's en el track Con un plan y mi clan Siente como suena Asesino MC's en el track Con un plan y mi clan Putan en mi escuela Asesino MC's en el track Con un plan y mi clan Esto es mierda buena Asesino MC's en el track Con un plan y mi clan Puta que te duela Bitch Gracias por ver el video.